Hidalgo, desde el corazón de su gente. A todos los vecinos, a todas las personas que gusten venir a este lugar, le invitamos que venga a este lugar, que es muy bonito. Le píqueme, doña Beta, ¿cuántos años tiene usted? 62 años, voy a cumplir el 20 de este mes. ¿Usted es de aquí de Xmiquilpan? Sí, yo soy urquinaria aquí de este lugar. ¿Y hace cuánto tiempo que tiene en este centro ecoturístico? Bueno, pues ya empezando a trabajar, ya entrando ya a todo este trabajo que hay ahorita, tenemos 5 años ya. Pero el agua se inició desde el 1982. ¡Wow! Ya tiene muchísimas gracias. En los años 80. En los años 80. Oiga, ¿y cuáles son los horarios que ustedes manejan aquí en las cositas de Lajas Rojas? Entonces, los horarios es, ahorita es de, manejamos, trabajamos de 6 a 6 de la mañana. Perfecto. Oiga, y platíqueme señora, por favor, ¿qué es lo que le gusta más de aquí de Xmiquilpan, de su comunidad? ¿Qué le recomendaría a la gente que vinieran a visitar? Pues yo le recomiendo por el agua termal, es porque es caliente. Tiene 37 grados y es caliente y la gente lo que quiere es agua caliente. Cuéntenos, ¿de qué propiedades tiene esta agua caliente? Este, pues tiene muchas propiedades para curarse de uno mismo, para estresarse, que luego viene mucha gente cansada. Entonces, eso es muy bueno para toda aquella gente que lo necesita, porque están enfermos. Y también hay comida, hay gorditas. ¡Qué rico! ¿De qué tenemos gorditas aquí? Cuéntame. Este, hay gorditas de migaja, quesadillas de quelites. ¿Cuál es la gordita de migaja, señora Betar? El chicharrón. Ay, qué rico. El chicharrón. Y las quesadillas de quelites, y de huitlacoche, de champiñones. Un poquito de todo lo que es aquí de la región. ¡Qué rico! Sí. Y, pues yo le invito a todas aquellas personas que no han conocido, pues aquí está abierto todos los días del año. Perfecto. Doña Betar, por favor, haga una invitación a todas las personas que nos están viendo en su lengua materna, en Otomí. Por favor, invítalos a que vengan aquí. Bienvenido a todos aquellos que nos vengan aquí. Bienvenido a todos aquellos que nos vengan aquí. Bienvenido a todos aquellos que nos ven, que nos miran. Le invitamos a que venga este lugar. Muchísimas gracias, señora Betar. Gracias por recibirnos aquí, en las Positas Lajas Rojas. Los invitamos. ¡Lajas Rojas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!